Vibra alto fuerte, siente y mira para el frente Vibra con la gente que hoy a casa se presente Muy bien, estamos terminando ya el programa del día de hoy Estimado Cabito, queremos felicitarte todos por el premio que has recibido a Jenny Sin cierro, aparte, si el programa basta de todo Vamos, que pasamos El señor Cabito trabaja en un gran programa de radio todas las tardes con Matías Martín Quizás fue un poco contradictorio todo el programa Para poder saludar a los amigos somos contradictorios Darío querido, muchísimas gracias por la invitación Quiero aclarar una cosita Explicado bien esto porque es un quilombo Pero nosotros estamos haciendo Baraka Anunciamos 6 semanas de despedida de Buenos Aires en la Sala Neruda Y no fue una estrategia de marketing La sala después trae otro espectáculo Así que eran 6 semanas y nos íbamos de gira A completar una gira que tuvimos que interrumpir por el viaje a España Pero apareció un teatro nuevo que no estaba previsto Y nos ofrecen ir al Metropolitan 1 de 2, mejor dicho que es donde estrenamos Así que vamos a seguir unas semanas más Ah, perfecto ¿Qué días están? Estamos terminando ahora en la Neruda esta última semana de miércoles a domingo Y a partir del 9 de junio estaremos en la Metropolitan Así que los que no han ido de acá, que son casi todos No, no, yo lo fui O sea, que son la única que la vio Yo la vio, seguro Muchísimas gracias Emanuel también, muchísimas gracias por haber participado en el programa Nosotros nos vamos a encontrar mañana a partir de las 21 horas Que tenemos un programa Viene Beatriz Algo y también viene Ricardo Foster A tener un interesante debate en 678 Nos vemos mañana a las 9 de la noche Chao 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 ¡Suscríbete al canal!